¿Qué se está jugando en las elecciones de Coahuila? En junio México tendrá elecciones en dos estados. ¿Pero por qué hay que poner especial atención en Coahuila? Coahuila no tiene un padrón electoral tan grande, pero representa muchas otras cosas. En primer lugar, es uno de los últimos bastiones más fuertes del PRI, el partido que ha gobernado Coahuila desde siempre. Pero también es importante porque esta elección nos puede dar ciertas señales de cómo se van acomodando algunas cosas rumbo a las elecciones del 2024. Para Morena y en general para la izquierda, Coahuila ha sido un estado difícil de ganar. Por ejemplo, vayamos al 2017. Las últimas elecciones para gobernador. En esas elecciones, Morena solo obtuvo el 12% de los votos. Por eso, si Morena logra ganar la elección en Coahuila este año, sería una victoria muy importante para el partido. Pero también, sin duda, sería una victoria más para su líder, Mario Delgado, quien actualmente ha ganado 13 de las 20 gubernaturas que tiene el movimiento del presidente López Obrador. Por otro lado, si la alianza Vapor México gana en Coahuila, sería una señal de que el PRI todavía tiene un fuerte apoyo en el estado y podría parecer que es un resurgimiento para el partido. También, tenemos que tener claro que si queremos que estas elecciones nos sirvan para entender mejor el panorama de cara a las elecciones presidenciales del 2024, no nos podemos quedar solo con los resultados de la gubernatura. También, será necesario que prestemos atención en otras dos cosas. En primer lugar, en el resultado de las elecciones de las 25 diputaciones locales. Y en segundo lugar, ver si Morena logra crecer ese 12% de votos respecto a las elecciones de 2017. ¿Qué es la parteil insects? ¡Gracias!